Mira que hoy solo vamos a aportar a 20 y media hora, tenemos que empezar el curso justo a las 7 de la noche. I know. Cristian, en 5, 4, 3, 2... Muy buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos a Mejorando la Web. Esto es Mejorando la Web, mlw.io, como solía estar aquí en el logo, luego lo vamos a cambiar, estamos todavía en proceso. Estamos Mejorándola. Bienvenidos, este es Mejorándola. ¿Qué estamos haciendo? Estamos Mejorándola. La web. Sí, estamos Mejorándola. Y es nuestro nuevo dominio, Mejorando.la. Espero que les guste el dominio, si no les gusta, no importa, vamos a seguir usando este dominio. Así que bienvenidos al nuevo dominio, Mejorando.la. Y hacemos una micropausa para contar qué pasó. Básicamente nuestra marca sigue siendo Mejorándola la Web y en algún momento decidimos que teníamos un dominio gigantesco. Así que agarramos mlw.io, pero es muy complicado de recordar. Estamos buscando un poco de consejo entre nuestros amigos, alguien nos recomendó que por qué no buscábamos si estaba libre mejorándose o algo por el estilo. Y no sé, la cosa es que llegamos y nos dimos cuenta que Mejorándola estaba libre. Así que más fácil, más práctico, pero seguimos siendo Mejorando la Web. Espero que les guste. Si no les guste, por favor, tuítenlo. Si les gusta, igualmente. Lo interesante es que es un verbo y es más fácil de recordar. Sí, Mejorando la... algo. Hoy estamos Mejorando la Web. Si me ven que estoy mirando para arriba es porque tengo un proyector gigante mostrando mi cara porque estamos en el auditorio donde damos el curso HTML5. Creo que está acá. Mírenla acá. Estamos en Da Vinci. Acá. Esta es la Universidad Da Vinci. Estamos en la... perdón, la Escuela Da Vinci. Instituto de Escuela, ¿cómo le dicen? Escuela. Es una escuela. Esta es la Escuela Da Vinci. Es la Escuela Da Vinci, la cual enseña cursos de diseño, etc. Y ellos nos están rentando la sala. Son las personas que nos ayudan con la sala y el auditorio para el curso de HTML5. Es el que ven acá atrás. Tenemos a 120 personas en nuestro curso HTML5 acá en Buenos Aires. Es bastante exitoso y arranca en 35 minutos. Así que seguro ya van a empezar a llegar los estudiantes más tardecito. O capaz que ven que estamos transmitiendo y les va a dar miedo y ni siquiera se van a acercar. Puede suceder. Sí, realmente no lo sé. No lo sé. Freddy, te cuento que este año, hace unos días, el 19 de julio, me di cuenta de que tengo básicamente la mitad de mi vida dedicado a Maestros del Web. ¡Oh, es verdad! Hay algo que se me ha olvidado comentarles. ¿Sabían ustedes que es el cumpleaños de Maestros del Web? ¡Es el cumpleaños de Maestros del Web! Hay que cantar el feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Maestros del Web! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Woohoo! ¡Catorce años! ¡Feliz cumpleaños, catorce años haciendo lo mismo! ¡No te aburres! Sí, la verdad que me voy a dedicar a la cocina. ¿Cuáles son tus planes a partir de ahora? ¿Vas a cerrar Maestros del Web? ¿Me vas a regalar los dominios? ¿Y entonces qué vas a hacer? Ya te los transferí, no te llegó el email. Ah, pues da un segundo. Ah, listo, perfecto. No, 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 cumplimos catorce años y los quisiera invitar a que entren a Maestros del Web. Hicimos un e-book por los catorce años donde hemos recaudado a muchísimos perfiles de todo el internet a los cuales hemos estado entrevistando en los últimos años para conocer su trabajo. Esto es parte de las guías y de los cursos y de los e-books que hemos estado haciendo y que se pueden descargar de forma casi gratis porque son de pago, pero se pagan con un tweet. Así que si en el bolsillo le sobran un par de tweets, aprovechenlo y lleven cualquiera de nuestras guías que están por ahí disponibles. ¿Qué te parece el e-book, Freddy? Vi que los tuviste viendo por ahí. Salgo yo en la portada, por ende me encanta por defecto. Es muy interesante, a mí me pasa algo, yo tengo un problema con Maestros del Web y en general su metodología de hacer entrevistas y es que ustedes capturan los nombres de las personas. Hablemos por ejemplo de Sebastián del Montt, arroba SD. Si ustedes buscan Sebastián del Montt en Google, no sale el sitio de él, sale el sitio de este desgraciado. Él está capturando los nombres de la gente que crea cosas para internet y posicionándose de primeras como resultado. Si ustedes dieron una mala entrevista, entonces se van a joder de por vida. Básicamente hace un par de días Freddy me estaba comentando de cómo tuvo que hacer SEO con su nombre para que cada vez que buscaran John Freddy Vega no apareciera Maestros del Web al principio. Lo llevo jodiendo por aproximadamente, ¿cuántos? 5 o 6 años. Yo, por supuesto, doy talleres de SEO, así que a mí me tocó hacer la versión nuclear. Yo me compré el dominio fredivega.com y estuve durante 6 meses haciéndole SEO en fondo hasta que obtuve Recuperé mi nombre. Y el primero, segundo y tercer resultado están bajo mi control. El cuarto resultado es Maestros del Web. For the record, en ningún momento quisimos usurpar el nombre de nadie. Básicamente gente en la que confiamos muchísimo y gente que admiramos un montón. Decidimos salir a entrevistarla. Luego hicimos un poco de investigación. El resultado de este es el ebook que pueden hoy descargarse desde la portada de Maestros del Web y me encantaría que me cuenten qué les parece. Aparte del ebook de Maestros del Web, tenemos otros ebooks y cursos. Tenemos un curso de Android que ha sido muy exitoso. Se está vendiendo en el Kindle como pan caliente. Freddy, estoy haciendo dinero en Amazon. ¿Puedes creerlo? ¿Cuánta plata hiciste el último mes? Como 3 dólares. ¡3 dólares! Con eso nos podemos ir... No. Pero, hey, 3 dólares. 3 dólares es que... Oye, pero estoy vendiendo en Internet. ¿Qué te pasa? Cristian está haciendo dinero en Internet. Es mucho más. Tengo que pasar sus legalías, Adrián. Pero la verdad es que hasta que no corre los 100 dólares va a ser un poco complicado. ¿Qué podemos hacer? Por cierto, Adrián Catalán, y esto no te lo había comentado, está interesado en que... ¿Quién es Adrián Catalán? ¿Por qué tú no le das contexto a la gente? ¿Por qué eres malo? Bueno, Adrián Catalán, arroba Icaro, que espero que nos esté viendo hoy en Mejorando la Web. Él es el instructor que hizo el curso de Android que está para descargar en PDF y estuvo hace poco con nosotros en Mejorando la Web. Nos enseñó a instalar el SDK de Android y me comentaba de que cuándo lo volvemos a repetir. Así que si ustedes están interesados en volver a saber de Android, que hagamos ejemplos prácticos, avisen y nosotros vamos a invitar a Adrián Catalán, que le encantaría compartir con nosotros. Yo quiero hacer una pequeña pausa porque este es un momento importante. Antes de entrar en materia y hablar del tema de hoy, creo que tenemos que tomarnos un minuto para tuitear, que es lo de siempre, tuiteen con la URL mejorando.la. A partir de ahora, acá abajo, ustedes no salen, excepto si tuitean mejorando.la. La única forma de salir acá abajo en el ticker de Twitter es tuiteando la URL completa. HTTP, dos puntos, barrita, barrita, mejorando.la. Esa es la URL de nuestro programa, así que mándenla. No mentiras, ya pasaron como un año, ya podemos decir show. No hay ningún problema con que digamos show un año después. No voy a dar contexto de lo que acabo de decir. Y si no me entendieron, créanme, es mejor así. Mientras tanto, tuitear es importante, pero hay algo más importante, Cristian, y creo que tú y yo sabemos qué es. Sí, señores, qué bueno que tuiteen, pero lo más importante hoy en día es que pluseen. Hay que plusear, así que yo voy a plusear ya mismo, Cristian. Pluseemos. Voy a plusear de que estoy en vivo hablando en mejorando.hdp2.dobleslash mejorando.la. Oye, si le pongo más uno a lo que ya pluseé, no es como que... No, pero se puede. Tú puedes mazunear lo que plusea, son verbos diferentes. Sí, claro, acabo de mazunear lo que plusee. Ahí está, sí se puede. Estoy en vivo hablando en mejorando.la. Calidad de conectividad en Latinoamérica y España. Y esto es importante. ¿Entran? Queríamos hacer una encuesta un poco sobre cómo está la calidad de conectividad con la que están utilizando. Fíjense que puntualmente, cada vez que venimos a Buenos Aires, sufrimos un poco con algunas empresas. Sufrimos un poco con el ancho de banda de empresas. Este día vamos a decir muchísimas empresas, no tenemos a ningún patrocinador, lamentablemente. Algunas de las telefónicas, si después de que hablemos mal de ustedes, están interesados, por favor, contáctenos. Papáslim, papáslim, si nos quieres contactar, nosotros sabemos que tus tentáculos gigantes y llenos de tortilla llegan aquí hasta Argentina. Así que, papáslim, nosotros podemos vender tus productos. A pesar de que tú prefieras el mexicano o japonés, nosotros podemos venderlos. Papáslim, danos dinero. O también podemos hablarle a los españoles de Telefónica. Ellos están tapados en plata. Ellos están en todos lados. No, pero básicamente, ¿qué pasa? Tenemos un montón de empresas que dan conectividad en Latinoamérica, pero es súper diferente y súper disparejo. Acá en Argentina vemos en los anuncios de empresas como Fivertel, que te ofrecen de 5, 10 megas de conectividad en casa. Pero cuando le haces un pin internacional, tienes medio mega. Luego vas a Chile y tienes empresas como VTR que te dan 120 megas de conectividad, que realmente son como 10 o 15 megas reales. Y hello, eso es increíble. Cristian, me están pidiendo que subas la voz. Yo te voy a colocar el micrófono más para tu lado. Perfecto, listo. ¿Me escuchan bien ahora? De hecho, deberías aparecer en el lado. Mira, cuando yo hablo, mira cómo sale el rojito. Ahora habla tú. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Ves que no llegas nunca al rojo? Claro, porque yo no grito. I need you to. Hola. Así llegas al rojo. No, de hecho, es que lo que pasa es que si les subo el volumen al micrófono, entra el ruido. No, 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 perfecto, perfecto. Está así y voy a hablar un poco más fuerte. Bien. Bueno, entonces estamos hablando de empresas. Es súper interesante ver. Nosotros hemos tenido la suerte de que en los últimos años hemos viajado bastante por Latinoamérica, hemos viajado por España y hemos visto las diversas opciones de conectividad que tenemos. También lo podemos comparar con experiencias de Estados Unidos y tenemos dos opciones. Todo lo que es conectividad 3G, la conectividad que tienes a nivel celular y la conectividad que tienes en casa, que tienes en un hotel que llegas a tener en un apartamento o incluso la que puedes llegar a tener en la universidad. Las universidades normalmente tienen una conexión dedicada bastante fuerte. Pero igual los estudiantes no llegan a ver eso. Un estudiante se conecta a la universidad y dice, ¡Ah, esto es una mierda! ¿Por qué? ¿Qué hace el estudiante? El estudiante, desgraciado, se lleva su laptop a la universidad con U-Torrent prendido y se pone a descargar Game of Thrones en HD. Es una excelente serie, pero eso no se hace. ¿Y saben dónde no hay que hacerlo? No hay que hacerlo en la escuela Da Vinci de 7 de la noche a 10 de la noche cuando el querido profesor John Freddy Vega está dando clase de HTML5 porque entonces no puede. Mi punto se mantiene, Cristian. La conectividad siempre es un... O sea, en ocasiones es un problema. Sin embargo, hay países donde no. ¿Sabían ustedes que en Chile los chilenos disfrutan una conexión de 120 megas? Nacionales. ¿Sabían ustedes que en Chile... Podría cerrar eso para no matar nuestro ancho de banda por el amor al cielo? What the fuck? Estaba haciendo una prueba. Estaba haciendo una prueba únicamente para ver cómo funcionaba esto. Bueno, hablemos de Chile y sus 120 megas. Bueno, puntualmente en Chile lo que está pasando es que está esta opción BTR. Hay varias propuestas. Tienes a Telefónica, tienes Entel, tienes varias empresas de cable, tienes conectividad específica de varias empresas. Si los chilenos nos pueden ayudar a recordar nombres, se los agradeceríamos. Aunque últimamente está esta empresa de BTR que está vendiendo una promoción de 120 megas nacionales. ¿Qué pasa con 120 megas nacionales? 120 megas nacionales en test, en speed test, se convierten en 10 a nivel internacional, que igual es bastante. Pero más importante, al tener ese ancho de banda nacional y por la forma como funciona el ancho de banda en Chile, de repente ellos pueden tener transmisión de HD. Media Stream, que también nos ayuda a nosotros con el streaming, está transmitiendo, por ejemplo, los juegos de la Copa América en HD a la pantalla gracias a esos canales de conectividad que hay. No he visto otros experimentos similares. Luego, por ejemplo, podemos ir a otros países, a otros mercados muy grandes. México, que estuvimos allá hace poco, también por cursos y también conociendo un poco más el país, tiene el problema con Telcel, Telmex y todo lo que está ahí, que el servicio tiene bastantes problemas. A nosotros nos falló muchísimo todo lo que es Telmex y nos dimos cuenta de que por el lado de TV Azteca, con este Dale al Play, están surgiendo una propuesta donde te dan muchísimo más ancho de banda, bastantes megas de descarga, aunque la velocidad, perdón, digo, aunque la cobertura no es tan buena. Y aquí también vemos las diferentes opciones. Muchos países hoy en día están ofreciendo ADSL, que es lo más diversificado que hay. Tenemos conexión coaxial por cable. Las empresas de cable, BTR, la de Chile, básicamente nace como una empresa de cable y luego se empieza a expandir. Tenemos Wiimax en Latinoamérica. Hay empresas con Wiimax en Latinoamérica. En Colombia, yo recuerdo una empresa, no, mentiras, creo que se llamaba, se solía llamarse Orbitel. Ahorita tiene otro nombre, pero había Wiimax en Colombia, sé que hay Wiimax en Medellín. El tema es que el Wiimax es un estándar que al final nunca pegó, sobre todo porque las antenas 3G aumentaron su ancho de banda. Entonces para mucha gente es mucho más cómodo tener una antena 3G que tener Wi-Fi. Eso fue básicamente lo que pasó. Claro, perfecto. Wiimax, ¿qué más? 3G. No hay 4G en Latinoamérica todavía. En España creo que ya se están haciendo algunas pruebas. En México llevaron una prueba el año pasado al evento este que empieza por C y tiene P en el otro nombre. Ah, sí, sí, sí. Por cierto, ¿quién nos está viendo desde este evento en Santa Fe donde se reúnen todos a bajar porno? En México, hay un evento en México que empieza por C y termina en fiesta, pero en inglés. Si ustedes nos están viendo desde ese evento, mándenos un tuit diciéndonos hola y saludos. Si ustedes están en ese evento y nos están viendo en este momento, por favor díganle al vecino que nos mire también. Y el vecino le diga al vecino y al vecino y al vecino y al vecino, por favor, que nos mire mucha gente desde allá. Así es. En este momento están entrando nuestros estudiantes. Digan hola muy duro. Hola. Ahí están, de a poco van entrando. Les voy a pedir el favor de que no se conecten a internet o si no se nos va al carajo la transmisión, ¿ok? Gracias. Seguimos con Mejorando la Web, Cristian. Cristian, ¿cuál es el país donde...? Yo tengo un problema. Como ustedes sabrán, yo soy el hub de transmisión de Mejorando la Web. Normalmente Cristian se conecta a mí y yo mando a Estados Unidos esta señal. Excepto cuando estamos viajando, donde básicamente ambos compartimos la responsabilidad. Cristian tiene que conectarse a Skype, pero Cristian es muy, 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 muy... Nómada, errante. No quiero decir homeless, pero sí nómada y errante. Soy homeless, Freddy. Para su información, yo no tengo hogar. Cristian no tiene un hogar. Y vamos a empezar la campaña Un Hogar para Van Der Hens. En la cual alguien va a prestarle un sofá, un baño con tapete, una bañera, algún lugar donde Cristian pueda arroparse, aunque sea arroparse con toallas y pasar noches, que no sean las noches... Eso suena muy triste, eso suena muy triste. Por cierto, aquí en Buenos Aires encontré un barrio ahí donde... No, mentira, 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 mentira. Bien, Cristian, Cristian siempre tiene el problema de conectividad y han visto que a veces Skype falla. No hay nada que hacer al respecto, pero bueno, Cristian, ¿cuál es el país donde más te ha jodido la conectividad hasta el día de hoy? A nivel conectividad, yo sufro muchísimo con Ciudad de México. Uf, Ciudad de México. Sufro muchísimo con Buenos Aires. He sufrido bastante... Ahora que estuve de viaje por todo lo que fue... No, no, no. Ciudad de México, básicamente México y Argentina creo que son los países donde conectividad sufre un poco más. En Chile la paso bastante bien, vas a cualquier lugar y hay bastante buena conectividad. Aunque sí he estado sufriendo la última vez que fui por el tema de que las paredes en Chile son muy, muy grandes y muy sólidas. Y entonces tienes problemas con la señal del Wi-Fi. Normalmente hay muchos restaurantes o incluso en la casa de tus amigos donde está el router, si te pones al lado funciona, pero si te vas al cuarto de al lado ya no funciona. Entonces es otro problema logístico que tienen. También aquí entra al lado todo lo que es el 3G, 4G y demás. Países como Chile sufro mucho con la conectividad a nivel celular porque los planes de prepago son malísimos. Supongo que también tiene mucho que ver con la población, el nivel de población que contrata planes de prepago, pero no hay buenas soluciones de prepago con internet. Aquí nos están diciendo que en Venezuela es mucho peor, que nosotros no conocemos lo que es una mala conexión hasta no conocer Venezuela. Y hay algo que tengo que agregar. Hablemos de planes prepago en minuto. Yo viajo y yo mantengo una cajita llena de simcars. Cristian también. Ambos tenemos una cajita donde tenemos... ¿Trajiste tu cajita de simcars? Claro que traje mi cajita de simcars. Ustedes tienen que entender que cuando uno viaja y tiene que estar conectado todo el tiempo, empiezan a pasar estas costumbres muy raras que comparto con unos 10 amigos en el mundo que les encanta viajar. Necesito darles mucho contexto antes de mostrarles esto. Hace un tiempo, una persona fue a uno de mis talleres de posicionamiento en buscadores y me dijo, Freddy te quiero regalar algo. Y me regaló esta cajita. Es una cajita personalizada con láser que tiene mi nombre. Es para tarjetas, pero yo no uso tarjetas. Yo vivo en el siglo XXI, en el futuro, con carros voladores. Por ende, la usé para simcars. Se las voy a mostrar. Dale, dale, dale. Bueno, básicamente lo que pueden ver ahí es un tarjetero normalito donde ustedes ponen las tarjetas de presentación. Lo que pasa es que Freddy no usa tarjetas de presentación, sino usa, de hecho me encantó la idea, creo que la voy a imitar. Y básicamente ahí tiene su colección personal de simcars. Cuéntanos de dónde son las simcars, Freddy. Y no hace falta que no tengas el micrófono, vos gritas directamente. A ver, hay simcars, tengo, tengo, a ver, tengo una simcar, tengo tres simcars de Colombia, no me pregunten por qué. Tengo una simcar de Ecuador, tengo una simcar de Ciudad de México, tengo una simcar de Mazatlán. Normalmente el individuo que tiene dos o tres simcars de un país es porque simplemente tiene que estar dándole a diversas personas, la pareja y las otras parejas, un número de teléfono diferente para que nos cuadre. Me han contado, no sé si eso sea cierto en tu caso. Yo no voy a decir nada en uno o en otro sentido, no estoy obligado a responder esa pregunta y mis abogados te estarán contactando. Christian Vanderkens. Mientras tanto, tengo una de T-Mobile en Estados Unidos, una de Telcel en Mazatlán, que no es de Ciudad de México, una de Chile y una de Argentina. Me falta en mi colección una de Perú, solía tener una de Perú, pero la voté, era de claro. Oye, Freddy, ¿te parece si empezamos? Me encantaría empezar a leer algunos tuits que están llegando información súper interesante. Están tuiteando mucho las personas, estoy contento por ello. Nos están refrescando muchísimo lo que son las empresas y las diferentes opciones de conectividad en diferentes países. Por ejemplo, malejandro u, arroba malejandro u en Chile, nos dice de que ISPs en Chile tenemos a Telefónica, que es Movistar, tenemos a Entel, que es, tenemos a Claro, tenemos a VTR, tenemos a GTD, tenemos a Manquehue, tenemos a Telefónica del Sur, CMTSACI y a Fullcom. Excelente aporte, muchísimas gracias. Por ahí me están diciendo de que Maiko Álvarez nos habla sobre la conexión ADSL de Venezuela, dice que no tiene problemas, excepto cuando llueve. Aunque yo asumí que en muchos lugares de Venezuela llueve bastante, ¿no? Entonces puede llegar a ser un problema. No solamente eso, Venezuela tiene una cuestión rara en el manejo de los recursos públicos. Yo estuve en una ciudad de Venezuela que se llama Puerto Ordaz, muy linda ciudad, y en Puerto Ordaz, también se llama Ciudad Guayana, el otro pedazo, tienen la hidroeléctrica más grande de Latinoamérica. Es gigantesca, genera mucha electricidad y sin embargo a Puerto Ordaz se le va la luz. Y se le va la luz, creo yo, por un mal manejo de los recursos públicos. Hay siempre cuestiones ahí que lamentablemente no hay forma de controlar, pero eso pasa. Me gustaría también mucho saber qué opina la gente de España, la gente que está en España. Ustedes, ¿cómo viven la conectividad? ¿Qué planes de datos tienen en prepago y en pospago? ¿Y cuáles son las velocidades de conexión normales? Yo les puedo hablar un poco de mi experiencia. En Bogotá, Colombia, en la ciudad donde normalmente yo vivo, siempre estoy dando vueltas, pero en Bogotá es donde más la paso. La conexión tradicional de hogar es más o menos de un mega. Yo en mi casa, yo he mencionado varias veces mejorando la vida porque yo vivo en el carajo, yo vivo en una esquina perdida. Yo soy la persona que le prende fuego al sol cuando sale. Porque vivo en la última, última esquina de Bogotá, pero en la última, ya in the hell. En la última esquina de Bogotá, el lugar donde yo vivo, la conexión más veloz es de 4 megas de bajada y 1 mega de subida. Que es la que yo uso para transmitir normalmente mejorando la web. Sin embargo, se puede conseguir a nivel de la ciudad una conexión de 10 megas con 2, 3 megas de subida. Que es bastante buena. Con 10 megas, Cristian, para una referencia, mientras sean estables, se puede descargar a 1080p fluido un video en YouTube. Cero problemas. Para que piensen un poco con los problemas que uno puede llegar de tener de conectividad cuando está probando conexiones y viajando bastante. Ayer tuve una experiencia puntual con el OS X Lion. Salió la nueva versión de Apple. Del nuevo sistema operativo de Mac. El nuevo sistema operativo de Mac. Estaba disponible, me metí a la tienda, me puse a bajarlo. Y a lo largo del día intenté descargarlo unas 6 veces. El problema es que me di cuenta de dos fallos que tenía la plataforma que para estar en el 2011 son un poco triviales. El primero, cada vez que se cortaba la conexión, empezaba de nuevo. Entonces, no sentí que fuera avanzando mucho a lo largo del día y de repente tenía que cambiar de ubicación y perdía la descarga que tenía. Y lo segundo que fue mucho más curioso es, mi cuenta de PayPal fue cargada a lo largo del día 6 veces y 6 veces me devolvieron el dinero. Porque me cobraban, empezaba a descargar, se cortaba la conexión, me devolvían la plata. Volvía a empezar a cargar, me cobraban, empezaba la conexión, se cortaba y me volvían a devolver la plata. Y así fue a lo largo durante el día hasta en la noche que finalmente tuve el archivo. Y al momento de instalarlo, me vuelven a cobrar. Súper interesante para los contadores que odian que de repente les pases un montón de transacciones que no pasaron a ningún lado. Pero me pareció muy trivial. No sé, creo que la gente de Apple ya debería tener esto un poquito más pulido, ¿no? Fue un foco estúpido porque yo... Más estúpido aún que no se pueda resumir la descarga. Nos tocó irnos ayer al Googleplex para poder descargar eso y para poder subir el Mejorando la Web de la semana pasada. Saludos a la gente del Googleplex. Aunque no lo crean, los fuimos a visitar. No tenía nada que ver con lo que yo quería descargar. Los fuimos a visitar. Por cierto, el Googleplex de Buenos Aires es el más grande que yo he visto estar en Latinoamérica. Creo que le gana el Googleplex de México. El más grande es el que está, si no estoy mal, en Belo Horizonte, en Brasil. ¿Ah, sí? Sí. Habría que ir a visitarlo. Bueno, ¿seguimos viendo tweets, Freddy? Ok, sigamos viendo tweets. Yo estoy viendo por acá pluseos porque plusear es la onda. Veo gente que nos dice que todo está genial, que se entrecorta un poco, se entrecorta un poco. Eso está raro. A alguna persona también se le está entrecortando. Recuerden que también me encuentran en Google Talk. Yo creo que no. No, tengo una persona que está en Venezuela y si la persona en Venezuela se conecta, todo está bien. Y también veo acá en el Stream Manager de MediaStream que todo está perfecto. Así que no sé cuánto problema haya. Pero esto lo veo bien, Cristian. Realmente no veo ningún problema. ¿Tú qué tweets ves por ahí? Tenemos, por ejemplo, a CoqueVCN que nos está diciendo que en el centro de Barcelona únicamente le llegan 3 megas y que es muy triste, muy triste. Pero esos 3 megas aguantan para que nos puedas ver. Así que eso te lo agradecemos. Una pausa, por favor, mientras yo le digo algo a los estudiantes. Queridos estudiantes del curso 8TML5, ¿podrían decir hola muy fuerte una vez más, por favor? ¡Hola! Ahí están ellos. ¿Podrían, por el amor al cielo, apagar el Wi-Fi? Por favor, apaguen el Wi-Fi de sus computadores. No lo prendan por ninguna razón o nuestra conexión va a sufrir. Por favor, ya en un ratito arrancamos. Pero por el amor a todo lo bueno y hermoso, apaguen el Wi-Fi. Gracias. Hola, buenas tardes, damas y caballeros de Mejorando la Web. Continuamos con nuestra transmisión. ¿Qué decían en Barcelona, Cristian? Nada. Nos estaba diciendo, Coque, de que él tiene 3 megas únicamente para vernos, pero son 3 megas suficientes para que aguante Mejorando la Web. Tú no estás bajando el video, ¿verdad? No, 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 para nada. Está parado. Ok, ok. Listos. Estamos en una conexión ligeramente complicada. No hay mucho que podamos hacer, excepto seguir transmitiendo muy, muy, muy felices. Oye, me encanta, me encanta. Con nuestro pequeño estudio de conectividad me empiezo a enterar de todos los chilenos que han contratado el plan de 120 megas. A ver, cuéntame qué ha pasado con el plan de 120 megas. ¿Qué te dicen? No, no, no. Mira, por ejemplo, ahora Francisco Lavin viene y dice, yo tengo 120 de bajada en Chile. Bueno, aunque no sé si es la mejor opción o es lo que tienen. Realmente no contesto la pregunta del todo. ¿Quién más tiene ofertas similares? ¿Quién, en qué países podemos hablar de 20, 30, 40 megas de descarga? O esto es algo exclusivamente de momento de Chile. Y ojo, normalmente cuando te venden este tipo de conectividad, se trata de un tipo de conectividad local. Es a nivel país. Otra cosa es el cable submarino de que te conecta con centros de datos como lo que pasa en Miami, que es la mayor conectividad que tenemos en Latinoamérica. En general, entre uno más se acerca a Miami, por ejemplo, Colombia, México, Centroamérica, etcétera, más velocidad de conexión debería tener. Porque la realidad es que Suramérica está conectado a tres cables submarinos, Arcos y otros dos que nunca me acuerdo cómo se llaman. Y estos tres cables submarinos casi todos están conectados a Miami. Así que el resto de conexiones a internet de Suramérica, del cono sur, es a través de líneas terrestres que van a los cables submarinos. Por eso pasa un barco, corta esa cuestión y se le va a internet a todo nuestro cono. Por cierto, Freddy, acá quiero hacer una pequeña pausa. Nos está preguntando DX Culiacán que qué es ese destello de luz azul que se ve en Mejorando la Web. Bueno, estamos en Argentina. Así que esa, esa, esa es la mano de Dios. Sí, es verdad. En este momento lo que ustedes no saben es que yo soy el iluminado y estoy a punto de transportarme e irme. O no, porque tengo que hacer Mejorando la Web y luego dar un curso HTML5. Pero ustedes no entienden. No, la realidad es que tenemos la cámara enfrente del proyector y por cuestiones de transmisión no podemos hacerlo de otra manera y la luz del proyector le está dando directo a la cámara. Así que, téngannos paciencia. Es un programa de tecnología en el cual hablamos de conectividad, etc. Hablemos un minuto de cuál es el país en el que mejor conectado has estado. Que no sea Estados Unidos. Corea del Sur. Uy, sí, Corea del Sur. En Corea del Sur teníamos, en el cuarto de nuestro hotel, en Seúl, teníamos 10 veces, 10 veces el ancho de banda de la Campus Party. Era genial, era genial. Y toda la gente básicamente va en el metro viendo televisión en su celular que está siendo descargada a través del plan de datos. Sí, realmente, por aquí nos están diciendo desde Chile que se ve muy fluido, pero los chilenos obviamente son la raza superior latinoamericana que se conecta con más velocidad que nadie. Y nosotros trabajamos con un excelente proveedor chileno, con MediaStream. Un saludo a toda la gente de MediaStream. Por cierto, sí, que nuestra empresa, la empresa que nos da el streaming, está acá, MediaStream. Entran con MediaStream.am. Es chilena. Listo. Freddy, seguimos leyendo aquí los diferentes plus que nos están llegando. Si quieres tú dedíquete a los tweets y yo me... Oh, bueno, dediquémonos a ambas cosas. ¿Qué más nos dicen por acá? ¿Quiénes son los de atrás? Pregunta alguien. Los de atrás es nuestro público. Son las 120 personas que están tomando el curso de HTML5 en Buenos Aires. Muy pronto en sus países. ¿En qué países hemos estado, Cristian, hasta ahora? En Colombia, en México, en Chile. Vamos para Perú. Este domingo estoy aterrizando en Lima. Si me quieren invitar a una causa limeña, a un ceviche peruano, a un lomo saltado, o cosas por el estilo, me dejo invitar. Inviten. A un pisco sour. A un pisco sour. Yo realmente no bebo. Yo soy poco alcohólico y no me gusta el fútbol. Por eso mi novia me quiere. Pero... Oye, ayer te metiste sin problemas por estar hablando del fútbol en Twitter. Cuéntanos un poco qué pasó. Ah, es verdad. No sé si ustedes lo han visto, pero la Copa América... A mí no me interesa el fútbol. Me importa un carajo. Voy a ser sincero ahí. Bueno, pero esta Copa América, por alguna razón, fue resuelta con piedra, papel o tijera. Todos los partidos terminaban en penales. Y los penales son piedra, papel o tijera, en versión fútbol. Así que... No sé, me pareció que no fue un show tan cool, como yo lo esperaría. A mí no me gusta mucho el fútbol, pero yo me vi todos los finales de todas las copas hasta ahora, desde que nací. Y tenía conciencia. Por ejemplo, mi primera copa fue la de... USA 94. Luego fue... Otras. No me hagan tomar medidas. Yo no me acuerdo de todas las copas. Creo que fue Francia 98. Alguien me está diciendo que es mentira lo del alcohol, que eres testigo. Este... Y tiene toda la razón. Vicky, un saludo, Vicky. Vicky, gracias. Yo no bebo. Yo no bebo. Y gracias por estar viendo Mejorando la Web. Pero... Oh, shit. Tengo que cuidar más las cosas que estoy diciendo. Bueno, mientras tanto. Del país que yo más me quejo, hay dos. Uno, Argentina. Argentina, por alguna razón, no es que la velocidad de conexión sea mala. Se pueden conseguir velocidades buenas. Lo que pasa es que están tan lejos de los cables submarinos, que el ping normalmente tiende a ser muy alto. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por transmitir. No sé cómo nos estén viendo en este momento. Espero que bien. Pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo por transmitir. Bueno, Freddy, básicamente nos quedan 10 minutos del programa porque hay que cerrar. Tenemos que empezar el curso. Así que no sé si quieres hacer algún otro comentario sobre el tema de conectividad. Hemos aprendido un poco hoy. Básicamente me enteré de muchísimas empresas que desconocía. Empecé a abrir algunos de sus sitios web para ver qué ofertas tienen, ver qué promociones tienen. ¿Están contentos con su proveedor? Creo que ese es el problema principal que tenemos. ¿Por qué nadie o por lo menos el 90% de las personas que se conectan a Internet no están contentos con su servicio? ¿Por qué se cae? ¿Por qué falla? ¿Por qué no te dan lo que te ofrecen? ¿Por qué se tardan semanas en instalar un modem o en cambiártelo? ¿Nos quieren tuitear sus historias de terror? Por favor, las vamos a retuitear para hacerles saber a todas las empresas telefónicas que hay en España y Latinoamérica que no están haciendo bien su trabajo. Y por el contrario, si su empresa telefónica está haciendo muy bien su trabajo, por favor, no compartan quién es porque se les va a llenar de geeks y entonces se va a ir al carajo. Si encuentras una buena empresa de Internet, ¿la recomendarías? Es muy complicado. A ver, voy a hacer un ejemplo. Argentina, a pesar de tener no el mejor Internet del mundo, tiene algo súper cool. Aquí hay una empresa, no voy a decir cuál, pero seguro ustedes lo pueden averiguar. Hay una empresa de 3G, ¿ya la contaste? Creo que contamos algo. Que el plan de datos lo cobra a un peso, ¿vale? Un peso. Un peso argentino son 25 centavos, si no estoy mal, de dólar. ¿O la estoy cagando? No, 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 está bien, está bien, está bien, está bien, perfecto. A ver, un peso son 25 centavos de dólar. Así que cuesta 25 centavos de dólar al día conectarme. Ellos dicen que tiene un límite de 30 megas, pero yo no lo he encontrado. Yo sigo transmitiendo en forma y no me bajan la conectividad. Sin embargo, no te desconectan. Si llegas al límite, te bajan la velocidad, pero sigues conectado. Por 25 centavos es genial. Y eso en prepago, en pospago es aún más barato. ¡Que viva Argentina! ¡Oigan, que viva Argentina! Bueno, ya vamos a ir empezando por allá. ¿Algo para cerrar? ¿Le damos los últimos, últimos, últimos tweets? ¿Algo que me quieran decir? Hay muchas cosas que hablar de conectividad. Hay un tema grave de la conectividad que es la neutralidad en la red. La neutralidad en la red es cuando un ISP decide que unas páginas web van a tener más conectividad que otras porque les pagan más. Eso es terrible. Porque si es así, imagínense ustedes ser una startup que está arrancando y no tenga plata. Entonces, ustedes nunca van a llegar al nivel de velocidad de conexión que, por ejemplo, Google podría comprar. Eso sería bastante, bastante malo. Y yo espero que nunca llegue a ocurrir en nuestro caso. Sin embargo, si ocurre, pues nada, nos jodimos. Hay otro gran problema de las conexiones que es lo que pasa en Canadá. En Canadá, tú tienes conexiones súper veloces, pero si te pasas de 25 gigas, creo. No, creo que son 250. Si te pasas de 250 gigas al mes, te matan la conexión. Una persona hizo el cálculo y si estuviera conectado todo el tiempo, descargando todo el tiempo, solamente podría estar conectado cuatro días a internet de un mes entero. Y las Naciones Unidas están promoviendo que internet y la conectividad sea un derecho humano. Algo que yo predije el año pasado en una conferencia, el futuro de la web. Así que eso es ilegal desde ese punto de vista. Y por otro lado, me parece poco moral y poco correcto de una empresa que haga algo por el estilo, en mi opinión. Lo que pasa es que de repente estamos dándonos cuenta de que son el cuello de internet, son quienes realmente llevan el tráfico y pueden empezar a hacer cosas raras. Pueden empezar a tener otro poder, aparte de simplemente conectar a sus clientes. Y también engañan muchísimo con las ofertas. O sea, es tal vez lo que más se sufre. Se vende por megas como las cámaras se venden por megapíxeles, pero eso no da un valor real. Una cámara de más megapíxeles no es una mejor cámara, como una mejor conexión porque tiene más megas de descarga va a ser muy buena. Algo que pasa también es que muchos niegan o ocultan la información sobre cuánto tienes para subir a internet. Te dan los datos de bajada, pero no te dan los datos de subir. Y esto es un problema porque genera un cuello de botella. Cuando una conexión tiene una bajada espectacular, 10 megas de bajada y 100 kilobits por segundo de subida, es una porquería. No les va a servir bien. Ustedes necesitan enviar datos para recibir datos. Y algo mucho más peligroso, una bajada muy alta con una subida muy pequeña, elimina que la gente sea creadora de contenido y los convierta en consumidores de contenido. Y nada sería más hermoso para los ISPs que convertir internet en la televisión. Esa no es la idea de internet. Internet es un lugar donde la gente puede crear e interactuar aparte de consumir. Eso es lo importante y por eso hay que luchar por conexiones tan simétricas como sea posible y por velocidades de subida, por lo menos, decentes. Para poder subir un video, publicar un post, hacer cosas como mejorando la web. O si no, yo me jodo y no puedo transmitir esto. Así que es importante que peleen por ello. Cristian, ¿algo más que agregar? ¿Algo en los tweets por acá? Nada, solo agradecerles por la participación, mejorándola. Perdón por haber sido un programa tan corto, pero tenemos que dar clase de HTML5. El día de hoy vamos a hablar de video, vamos a hablar de JavaScript un poco. Hoy entramos con geolocalización a tope. Ay, are you fucking kidding? Ay, fuck. Sí. Yo debería preparar clase antes de venir a estos lugares. Es algo que es una buena práctica. Hoy entramos a geolocalización en forma, vamos a ver algunos cuantos ejemplos prácticos, videos. Ayer les tiré todas las malas noticias de cómo funciona el video en HTML5 y todos se fueron un poco tristes. La ventaja es que era el día del amigo en Argentina y nada, todos tenían planes, así que bien por ellos. Freddy, creo que vamos cerrando. Muchas gracias. Por favor, opinen qué les parece el nuevo dominio. Cuéntenos qué les parece el tema de los proveedores. Y esto da para seguir hablando del tema, así que seguramente lo vamos a hacer en siguientes veces. Gracias a la gente del Instituto Da Vinci, que nos ayudó hoy a organizar este set bastante pro que tuvimos. Gracias también por echarnos una mano con el curso por acá en Argentina. Y Freddy, nada, tenemos que trabajar, chicos, porque así es como nosotros nos ganamos la vida. Así que antes de irnos, mándennos un tuit colocando el arroba Fredier y el arroba Sebander al final, diciéndonos, al final del tuit, diciéndonos desde qué conexión nos vieron. Nos interesa saber eso para saber si podemos subirle la calidad a los videos cuando transmitamos o si lo mantenemos así como está. Mándennos un tuit diciendo, yo vi mejorando la web a tal velocidad. En una conexión de 10 megas, de 556, 512, en 512K, en 256K, en 4 megas, en una porquería de conexión 3G. Cosas por el estilo. Descriéramos al mejor de sus conocimientos la conexión que tuvieron colocando el, miren, así como está acá abajo, el arroba Fredier y el arroba Sebander al final. Eso por Twitter. Y en Google Plus simplemente opriman más Freddy Vega o más Christian Vanderhens y ya está. Para encontrarnos, hay gente que me ha preguntado cómo nos encuentran en Google Plus. Buscan mi nombre, buscas el de Freddy. Eso sí es. O pueden agregarlo por email. Nuestros emails son tal cual como nuestras cuentas de Twitter, arroba gmail.com. Tengan en cuenta que si nos mandan una pregunta técnica, los voy a mandar al foro. Pero con ello nos pueden mandar una invitación, nos pueden agregar a Google Plus. Así que agréguenos en Google Plus con fredier arroba gmail.com, con sebander arroba gmail.com. En Twitter somos arroba Fredier y arroba Sebander. Esto es mejorándola. Web. 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 Pero es mejorando.la y muchas gracias por haber estado. Esperamos sus comentarios. Voy a dar la clase HTML5 y hasta luego. Y espero que puedan bajar el nuevo ebook de los maestros del web y que les guste y que le manden un tweet a alguien por ahí que no lo haya bajado para que también lo haga. Bien. Listo, Freddy. Para terminar, les voy a mostrar a la audiencia. Segundo. Lo que ustedes no saben es que la cámara estaba pegada con duct tape y eso hacía más difícil toda la situación. Déjenme ver si está transmitiendo. Un segundo, por favor. Sí, estamos transmitiendo. Ok. Bien. Estas personas que ustedes ven acá, voy a tratar de ajustar la cámara. Mírenlos. Ellos son nuestros queridos estudiantes. Así que vamos a despedirnos de Mejorando la Web. Queridos estudiantes, pueden despedirse, por favor. Digan solamente adiós. Bye. Adiós. Gracias por haber estado Mejorando la Web y nos vemos en la próxima transmisión de la próxima semana. Bye, bye. Hasta luego. Bye. Por ustedes ya arranco. Un segundo. Un segundo.